Vengo con una propuesta para la comunidad de Goyaique. Se trata de un evento que se va a realizar el día 18 de noviembre con la temática de emprendimiento joven, año 2022. Esta es la primera jornada que se va a realizar de emprendimiento y justamente se le llama a la comunidad para poder ser partícipe de esta actividad porque van a participar instituciones como Corfo, FOSIS e INJUB y se preguntarán por qué es importante. Es importante precisamente porque muchas personas por un tema de desinformación no optan a los beneficios que estas instituciones ofrecen a las demás personas para que puedan iniciar su negocio y justamente ese es el objetivo de este evento. Y aparte también que los que participen de los stands, que tengan su artesanía puedan tener un cierto reconocimiento y las demás personas puedan conocer a qué se dedican. Este evento, como les decía, va a ser el día 18 de noviembre a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 y va a ser transmitido también en vivo y en directo por mis redes sociales que son ritchi con y barra baja cárdenas 2001. Lo pueden encontrar por el Instagram y el canal Vía Austral por el Facebook. En dirección calle Carrera 154 Colegio Trapananda. Este es un evento que se está realizando por parte de la universidad en conjunto con el Colegio Trapananda. Quedan todos coordinadamente invitados. No hay excusa para faltar. Está el vía streaming y también la presencialidad que también siempre es muy importante.